Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura del amor. Libra, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Recuerda que esto es muy general, quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, déjalo marchar. Y vamos a comenzar por Libra que está soltero y después nos iremos con Libra que sí está en una relación, vamos allá. Empezamos por la reina de copas y tres de bastos, el nueve de copas, disculpa, el cinco de oros y el cinco de copas. Vamos a empezar esta lectura con un angelito del romance para Libra que está soltero y te ha quedado que pienses de manera un poquito positiva acerca de esta situación y del amor en general. Signo de Libra porque puede, por lo que ha quedado en el corte, sí, que tenemos aquí un corazón roto, vamos a decirlo así, que te han roto el corazón quizá. O consideras que alguna situación que has vivido en el amor te ha sido injusta, ¿vale? Que puede que hasta incluso que se haya metido una persona o alguien así. Claramente tú intentas para algunos de vosotros como ocultar esto, sencillamente, pues mira, oye, convivir con ello, sanarlo, pero que al mismo tiempo es una cosa que está ahí y queramos o no siempre sale a la luz cuando retomamos alguna situación en la que ha habido ese dolor. Por, vamos allá, comenzamos. Por la reina de copas, ya sea hombre o mujer, aquí da igual, tengo mucho elemento de agua, de cáncer pistis o escorpio o no, porque esto es general y al fin y al cabo es una energía y ya está. Que tenga una persona con unas energías buenísimas, tengo a una persona aquí con unas energías como muy así caseras, unas energías muy de cuidar a la gente que quiere, unas energías de una persona con unas emociones muy altas y una intuición muy alta, incluso con alguna habilidad psíquica. En general, a la reina de copas, en general, que se le relaciona con la psicóloga o con alguien que hace terapia, que digamos porque tiene esa capacidad de conectar, ¿ok? Por lo tanto es una energía buenísima, pero que es una persona que está a tu alrededor. Ya sea con un amigo, como alguien que te quiere conocer o algo similar, ¿vale? Yo por lo que estoy viendo, esta persona puede, yo por lo que estoy viendo probablemente, aquí signo de Libra como que está a tu alrededor y como que quiere saber de ti, que quiere buscar ciertas noticias, que a lo mejor en el caso de que haya cierta lejanía geográfica, quiera ir a verte, quiera ir a visitarte, quiera más adelante pues hacer algún tipo de plan o algo así en el que vayáis a ir los dos juntos y tal. Vamos a clarificar esta carta, ¿vale? Porque luego me aparece una carta de nueve de copas que claramente está hablando de que esta persona pues que se siente súper bien contigo, es como que vamos a decir que se siente muy a gusto, probablemente ya os habéis visto o que te quiere ver, ¿vale? Es la típica energía de arreglarme, de que me siento súper bien, de esas cosas que siento que es algo mío y que está sucediendo. Bueno, el colgado, bueno, vale, el cinco de oros, otra vez, cosa que siempre sucede, clarificando me quedan las mismas cartas, o sea que, y los he nombrados. Mira, esta persona se ha tenido que alejar o actualmente está algo lejos, ¿vale? Como he dicho, ya sea geográficamente o hay silencio, ¿ok? Vamos a decir que en el tiempo pues hay cierta pausa. Esta pausa, por lo que estoy viendo, es de días, ¿vale? Hoy es día martes, por lo tanto, por allá el viernes más o menos para algunos es como que hay cierta señal de este ser. Este hombre o esta mujer te mintieron o mienten o ocultan alguna verdad por lo que estoy viendo aquí, claramente sí que les gusta así tal, pero que quizá por las cosas que están viviendo, ya sea algún asunto económico o algún asunto en sus vidas en general, como que tienen que poner a esta situación en una pausa. Y como te he dicho, no es una pausa de mucho tiempo, no es una pausa por no explicarme, pero que es verdad que la energía de este ser es un poquito escurridiza en el caso de que tenga alguna situación en su vida, como si es algún recuerdo negativo que ha vivido, es la típica gente un poquito que se escapa, que digamos, ¿vale? Como que sola está muy bien y después cuando quiere estar con alguien es cuando realmente pues como vuelve a salir a la luz cierta herida también emocional. Ay, santo Dios. Yo por lo que estoy viendo este hombre o esta mujer realmente como que se sienten un poquito así, vamos a decir, como excluidos de tu vida porque tampoco te veo muy implicado en esta lectura, es como que también como que pasas algo, vamos a decir, así que no estás buscando a nadie, que a lo mejor tú ya tienes como una opinión porque aquí te está diciendo que veas a esta situación como algo positivo o que pienses de manera un poquito más así positiva acerca del amor. Por lo tanto puede que tú ya tengas aquí una opinión y que digas, no, ya pasó. Y por lo que estoy viendo este hombre o esta mujer sí que les gustas mucho. Que ahora te explico, hay otro grupo. Y este hombre o esta mujer realmente como que al final sí que veo cierto arrepentimiento, sí que veo pues una situación como de pérdida, que están viviendo algún tipo de luto. Claramente aquí hay un conflicto así terrenal que se está reflejando en lo emocional. Para otro, signo de Libra. El otro grupo que he dicho, aquí hay alguien, signo de Libra, como te he dicho, que les gustas y tal, pero que al mismo tiempo ellos tienen a alguien detrás, ¿vale? Alguien a lo mejor como que quiere retomar una relación con ellos, alguien que les hizo daño ya de por sí, les mintió, o que ha habido algo que le ha dejado al descubierto, que digamos y ahora pues como que está regresando queriendo pues retomar esa relación, disculparse o algo similar. Cosa que de cierta manera hace que este ser que hemos hablado aquí desde el principio se sienta bien, ¿vale? Porque a mucha gente le gusta pues que se disculpen con ella, que reconozcan sus errores y tal, pero claro, ya más que eso es como que no me estás aquí metiendo en un tipo de berenjenal que yo no puedo porque ya pasé lo mío, porque tengo muy malos recuerdos acerca de esta situación y del amor en general. Por lo tanto yo lo que estoy viendo que aquí hay alguien que se meta en mucha energía de dualidad todo el tiempo, por lo tanto hay alguien que se mete en tu vida, en una persona a la que le gustas muchísimo, pero que al mismo tiempo en sus vidas hay alguien que les hizo mucho daño de manera consciente, o sea que queriendo, no es que hay que me despistar, no. Y aún así quieren regresar, por lo tanto que tenemos a tu persona especial, vamos a decir así, viviendo un luto, un luto emocional, un luto que le ha significado pues mucha espinita clavada, hasta un golpe, vamos a decir, en la confianza que tienen de sí mismas, o sea, de sí misma la persona esta. Ay Libra, cómo está el patio y cómo está la cosa, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Y ahora nos vamos con los Libra que sí están en una relación, recordando por favor que en esta ocasión puede que te sea espejo, lo que significa pues que le esté aplicando mucho más a la pareja que al mismo signo de Libra. Vamos allá. Empezamos por el 7 de copas, el 10 de espadas, el 8 de bastos, el 9 de bastos y la carta de acuario, bueno el arcano que representa el signo de acuario. En tu horóscopo diario de ayer, bueno desde hace días ya te queda aquello de que hay cierta tensión y que tienes que poner un poquito de orden y tal, en fin, bueno en general para la gente que tiene su casa número 1 en el signo de Libra, la carta que te ha quedado te ha quedado así, te está diciendo que dejes que tus amigos te ayuden, que pidas y que aceptes la ayuda de los demás, porque muchas veces necesitamos ayuda o sencillamente cambiar de aire, si cuando te invita alguien es como tú estás desanimado quizá, como que no, no me apetece, entonces pues te ha quedado así, pero vamos a dejarla al derecho, pero que en general te ha quedado la carta de lo que es la sociedad, la comunidad y tal, déjate ayudar. Empezamos por la carta del 7 de copas, y el 7 de copas con el 10 de aires, mira yo te voy a decir lo que veo, aquí signo de Libra a lo mejor ya ha habido cierto pasado, ya ha habido algo que te dolió en tu vida en general o con esta persona, por lo tanto es como a base de ciertas suposiciones, vamos a decir así, es como hay unas situaciones que no gustan, que me duelen, vale, puede que sí, que se te esté llegando a confirmar algo que tú estás dudando, que tienes en tu mente, es como estas energías, es como el miedo a que algo suceda, que tengo miedo de que esto suceda, que tengo miedo de que esto se me llegue a confirmar, no sé, que al final resulte cierto, vale, porque es una energía de, a base de estas suposiciones, fíjate un 10 de aires, no es nada bonita, un 10 de aires, si acá hay algo que te inquieta y bastante, un caballero de copas, y otra vez un 10 de espadas, signo de Libra, claramente como te venía contando, que aquí, yo por lo que estoy viendo aquí, para algunos de vosotros también le tuvisteis que cortar, le tuvisteis que cortar la energía a una persona hacia ti, lo que significa que si había alguien aquí que te coqueteaba, que si había alguien aquí a lo mejor que iba y volvía, que si había alguien aquí que estaba con sus confusiones emocionales, porque es una persona que queda como la seductora, o vamos a decir que nada más porque la gente se rendía ante él o ella, por lo tanto es como que veo que has llegado a cortar esto, aquí por lo que estoy viendo también está la energía de, probablemente para algunos de vosotros, de que, sabes, la típica situación en la que, bueno, yo he hecho algo, pero al mismo tiempo yo estoy diciendo que tú también tienes la culpa, o sea que yo estoy haciendo cosas, pero te he hecho las culpas a ti, o sea que, en fin, signos de libra, yo por lo que estoy viendo aquí hay una persona que tiene mucho que explicarte, mucho que decirte, aquí a lo mejor hay una persona que se ausentó por mucho tiempo, alguien quiere aquí llegar a salvar una situación, porque claramente para algunos de vosotros como que estáis descubriendo algo, como te he dicho, puede que se te llegue a confirmar algo que tú sospechabas, vale, entonces pues signo de libra, yo por lo que estoy viendo, este ser probablemente tenga una vida social muy amplia, que tenga una vida con mucha gente a su alrededor, como te he dicho, tiene cierto aura que hace que la gente que hay a su alrededor se rinda ante él o ella, cosa que bueno, que igualmente pues está de regreso, pero bueno, por lo que estoy viendo, un 9 de bastos, es una persona que muchas veces, como dice en esta carta, que no sabe qué elegir, que no sabe a lo mejor qué elegir sus acciones, la fecha de ir a verte, no ha de ser pues que a quién elegir, es qué elegir o qué hacer, una carta de 9 de bastos, muchas veces es alguien que está a veces un poquito a la defensiva, que está viendo que se tiene que defender, no es que esté a la defensiva, así que porque sí, no porque sabe que hay algo que va a suceder, sabe que hay algo que va a pasar, yo por lo que estoy viendo, es una lectura en la que claramente hay alguien más implicado, no tiene por qué ser como por ejemplo engaños o algo así, aquí hay algo que va a quedar totalmente al descubierto, ¿qué sabéis de esas energías signo de Libra? que yo aguanto y aguanto y aguanto, y va a llegar un rato en el que, aquí hay algo que tiene alguien más en su vida, vale, porque que tengo, yo te digo lo que veo, la típica energía de que más adelante pues ya veremos, que ahora mismo me has descubierto, o sea, ha descubierto algo que yo he hecho, que algo que yo he dicho, por lo tanto, signo de Libra es como, bueno, más adelante ya veremos, no es una energía de rendirse, porque es una energía de seducir, como te he dicho, en la de este ser, y disfruta mucho seduciendo, yo no digo ni que tenga algo bueno ni malo, pero que claramente se está viendo como al final se tiene que ir, porque es como que la relación en esta situación, como que ha sobrado mucha cosa, de hecho yo estoy viendo que sobra a mucha gente, pero que al final ya te digo que esta situación va a quedarse en una pausa, va a quedarse así colgada, en el caso de que este ser, que tenía cierto plan contigo, tú con ellos, esto no se está llevando a cabo al menos ahora mismo, yo no estoy diciendo que a futuro esto no vaya a arreglarse, no vaya a resolverse, en el caso de que queráis, porque al fin y al cabo se hace lo que tú quieres, si no pues es un ya veremos, así que Libra no hay cambios, no hay mejorías en esta situación, lo que si hay un llegar a zanjar algún asunto, por lo tanto como te he dicho esto queda en ti, porque una vez que sucede este 10 de aires, una persona ya actúa como una reina de aires, cortando limitaciones, límites, vamos a decir así, condiciones, entonces claramente en esta situación, se hace lo que tú quieres, punto, esta ha sido tu lectura, si no de Libra, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte, gracias y hasta la siguiente, chao.